Pero ahora mi alegría se acabó Si me llego a morir Con la culpa era ella Colpega mi corazón Que se enamoró Sin conocerla a más Si me llego a morir Con la culpa era ella Colpega mi corazón Que se enamoró Momentico La gente está parrandera Aquí estamos Aprovechando la presencia del compositor de esa canción Del cantante de esa canción Del maestro Israel que fue la reglista Que le puso el corazón a esta canción Vamos de nuevo Amigo estoy dolido Muriéndome por dentro Porque mi novia ayer me abandonó Amigo que le hiciste Dime si le has faltado O acaso fuiste injusto con su amor Por fin no te equivocas Es todo lo contrario Fui cariñoso y me porté Muy bien Yo canto por ven Si te quédate Si te quédate Si te quédate algo Si te quédate algo Ese fue el día en que yo más me llamo por ti Pero ahora mi alegría se acabó Si me llego a morir